¡Hola Homs! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¡Hola Sensei! Soy la Sensei Tania y es momento de activarnos. Acompáñenme a realizar la activación del día de hoy. ¿Estamos listas? ¿Estamos listos? ¡Empecemos! Vamos a ponernos de pie a separar nuestras piernas a la altura de nuestros hombros. Vamos a hacer una ligera flexión, no sentadilla, no se preocupe, Bueno, vamos a ir hasta abajo. Hacemos una ligera flexión con nuestras piernas y lanzamos hombros hacia atrás para levantarnos. Flexiono hombros al frente y me levanto hacia atrás. Eso es, así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, ahora vamos a hacer cinco círculos grandes con el brazo derecho. Uno, dos, hacia atrás. Tres, cuatro, cinco. Muy bien, repetimos el ejercicio del inicio. Flexiono y hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, ahora lo vamos a hacer con la mano izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Excelente. Ahora vamos a hacer los círculos hacia el frente. Flexiono y adelante. Flexiono y adelante. Si ven, primero flexiono y ahora hago después los círculos con los hombros. Esto es importante para que nuestra espalda se estire y nuestros brazos descansen un poco de las actividades que estamos realizando. Por último, vamos a sacudirnos por completo. Nos sacudimos, sacudimos cabezas, sacudimos brazos, piernas, siempre teniendo cuidado de nuestro alrededor para que no vayamos a tener algún accidente. Recuerden invitar a papá, a mamá, a nuestros hermanos, a nuestros abuelitos, tíos, primos, quien esté cerca para que se active con nosotros y esto sea más divertido cada día. Fue un gusto para mí haber estado con ustedes. ¡Nos vemos la próxima!